Música Buenos días, que os amparo, encantada Buenos días, venidos o paz, están rematando de meteros monos Ven, o final conseguítelo, vivimos en un paz ¿Qué les parece? Es precioso, una semana estará como no ¿Y vosotros no son de aquí? ¿Va que no? No, somos aún no, los donos de paz en Salacharo ¿Qué es el pazo? ¿A qué levará? ¿Cen anos en que viva ninguén allí? Pues sí, más o menos Sí No, 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 no No, 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 no